Uruguay ofrece novedades en sus líneas, de esas hablaremos más adelante. Colombia, en cambio, ha memorizado un plan de juego y con resultados positivos. Dos preguntas. ¿Iremos al punto penal o gana Colombia en los 90? Así de sencillo. Recordando que la última vez que se enfrentaron por un torneo similar fueron al punto penal. No Martín y ganó Colombia, que tapó ese día David Ospina, tapó dos acciones. Exacto. Bueno, gana Colombia en los 90, vamos al punto penal. Ahí está planteado el interrogante para nuestros amadores oyentes. Te digo algo, Hernán. El planteamiento del que se está hablando en Uruguay no ubica a Varela como el reemplazo de Nández. Cambia el sistema en un absoluto respeto por Colombia. Va a jugar con tres zagueros que son Cáceres, Jiménez y Viña. Eso es lo que dicen desde ahora. ¿Quién? Olivera. Viña ha tenido problemas. No, no tengo a Olivera. Ah, bueno. Yo tengo a Viña para defenderse. Matías, Olivera tengo yo, pero bueno, veremos. Bueno, en el medio si estaba buena la población oyó. Va a Ugarte, va de La Cruz, va Valverde y va Bentancur, que también sería novedad. Te cuento algo. Dicen que Valverde, o sea, él piensa escalonar a Luis Díaz porque ubica a dos extremos. Es decir, Valverde ayudando a escalonar a Pelistri como extremo derecho. Es decir, lateral volante por derecha a Valverde. Vamos a ver si se da así. Volantes centrales que son Bentancur, Ugarte, Nicolás de la Cruz como un socio de Maxi Araujo, más como por izquierda. Darwin Núñez en punta como número nueve. Así es. Y lo que te planteaba antes, buscando un enlace, una sociedad entre Valverde y Pelistri. O sea, Valverde y Pelistri por el sector derecho de la Cruz y Araujo, que es muy buen estreno, por el sector izquierdo. Dos volantes centrales como Bentancur y Ugarte, y en punta de Darwin Núñez con los tres centrales que has dicho, y por supuesto el arquero Rochette. Ya te entendí, lo repetiste, sí, no te afanes. Ah, sí. Ya Lorenzo sabe eso, Lorenzo sabe que Valverde extremo lateral ha jugado en el Real Madrid. Ayer lo vertíamos, en el Real Madrid ha jugado más cargado a la derecha, en este equipo, en los partidos anteriores ha jugado más hacia el centro. Pero, como va a convocar a Bentancur, entonces va a soltar un poco... va a soltar, no, va a trasladar un poco a Valverde, a la zona donde está Luis Díaz, está Pelistri. Ahí vamos a ver cómo es el tema. Pero no creo que tenga mayores sorpresas Lorenzo en cuanto a la formación de los uruguayos. Ahora, lo importante es que Colombia sale con un esquema definido, es más, la única posibilidad que yo veo en la formación Martín es que ingrese en Lucumí. Pero si ingresa en Lucumí, porque dicen que Sánchez estaba un poquito golpeado, hace pareja con Cuesta, recordando que Muñoz, Cuesta y Lucumí, esa línea la han jugado hace mucho rato y mucho tiempo en el GEN de Bélgica. Eso sí. Sí, sí, es que Davinson estaba como con molestia muscular, no sé qué. Bueno, nos cuesta, y Lucumí jugaron varios años ahí en GENG. Está bien, pero... Es bastante cierto ello. Ese partido es a las siete. Es que ahorita a las dos de la tarde, en menos de una hora, Inglaterra mide fuerzas para buscar final ante Países Bajos, que para nosotros sigue siendo Holanda por costumbre, pero bueno, Países Bajos. Ya tenemos, por ejemplo, formaciones, Martín, de Inglaterra. A ver, Hernán, gracias por la oportunidad. En el arco de Países Bajos, Berbruggen, Cuarteto Defensivo, Dumfries, Debrich, Van Dijk y Ake. Ese es. Lateral derecho, Dumfries, lateral izquierdo, Ake, pareja de centrales, Debrich y Van Dijk. Tres volantes, Schauten, o Schauten, Xavi Simons, interior derecho, y Reinders, jugador del Milan, interior izquierdo. Ese juega bien, ese tipo juega bien, ojo, bueno. Adelante, extremo derecho, Malen, jugador del Borussia Dortmund. Memphis, Depay, que jugó en Atlético, como centro delantero, un nueve falso, porque él no es posicional, él llega más que esperar ahí como un nueve, o jugar entre los centrales. Y por izquierda, Gakpo, el que juega con Luis Díaz en Liverpool. Esa es la alineación de Países Bajos. ¿Y la de Inglaterra qué? Pitford. A ver, Hernán, a ver, Hernán. Pitford en el arco. Juegan Walker. Stones, Geji y Tripier. Esa es la que ha venido jugando. Eso es así. Volantes centrales, Meynu, qué jugador este, oís, dieciocho años. Irreverente. ¿Con quién va? Con Reis, volantes de marca. Bueno, ese juega bien, es Reis. Saca por derecha. Sí. Juega Foden por izquierda. Medias punta, Belinga, un poco más como centralizado y adelante Kane. Yo pensé que Palmer iba a tener más chance, pero bueno, arranca con Foden. A mí Palmer me parece de locura, de pelos. Sí, pero no lo pone. De locura, pero no lo pone. ¿Qué hacemos, pues? Yo lo hubiera puesto, pero yo no sabía el técnico, el técnico del señor Solier. Yo también, Luis. A propósito, mira Martín, a propósito de ese técnico inglés, yo no sé si es que hubo algún lío, algún comentario, o algún detalle enojoso en el vestuario inglés. Pero hoy salió el lateral, show, 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 salió, dijo, no, mire, mire, no, nosotros queremos mucho al técnico, lo apoyamos. Cuando un jugador te dice, no, nosotros sí lo queremos, es porque alguien no lo quiere. Debe ser, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, vamos a ver. Ese partido es a las dos de la tarde, señoras y señores. Pero vamos, no, es que vamos con dos temas, Martín, que te lo voy a proponer. La jugada más destacada hoy, evidentemente, es la del jugador Lamín Yamal, ¿no? Esa sí ha sido hoy, aplaudidísima, porque ese pelado el sábado que viene cumple apenas 17 años. El hombre hizo una jugada que derivó, terminó en un golazo, y casi lo vuelve a repetir en el mismo partido, le salió más arriba. Pero volvió a buscar perfil, él es zurdo, veniendo de derecha, se fue un poquito en diagonal, y buscando, buscando, le pegó y se le fue arriba. Pero evidentemente Martín es el hombre que acapara hoy todos los elogios de la prensa internacional y de los aficionados, claro, ¿no? Jugadorazo Hernán, porque él es un jugador de mucha inteligencia, que circula en torno a unos posibles accesos, unas posibles sendas, sin ser empecinado, es decir, lo que pide la jugada, cuando encuentra espacio, y hace ese corte transversal, o un corte como diagonal para buscar su pierna zurda, te adorna la faena, ¿no? Con un proyecto. O sea, es un jugador, además, ya para terminar, que ayuda mucho en lo táctico del partido de ayer, de verdad que colaboró muchísimo con el sector de cuando no se tenía la pelota. Te voy a decir, es un jugador que no está pensando en lucimiento, en gambeta, ni cosas de esas, es un jugador práctico. Ayuda, y cuando ve la ocasión como la encontró, le mete a 25 metros, iba a más de 105 kilómetros por hora de velocidad el remate de ese pelado, que entró arriba, el arquero se tiró, pero no iba a llegar el nombre, se la metió arriba en la cruceta, oye, ¿qué llaman? Allá le puso, qué golazo metió, oye. ¿Sabes qué jugador a mí me parece aterrador? La omnipresencia de ese jugador, la categoría, cómo hace jugar a España ese Rodríguez, eso es mucho animal. Muy bien, bueno. No, eso es mucho jugador, Hernán, es el volante central, mejor del mundo, pues. Sí, sí, está bien. Una bestia total, Hernán, eso es mucho, mucho jugador. Bueno, mejor del mundo, yo no sé. Bueno, Martín cae, Martín cae en la, ¿qué le dijera yo? En la alegría, mejor del mundo, ¿no? De pronto hay otros mejores en el mundo. Yo digo que es muy buen jugador, y puede ser, inclusive podría ser balón de oro, aunque ahora, después del golazo de Yamal, creo que ahí ya hay otro parámetro. Pero bueno, lo que te quiero decir, Martín, es que hay jugadores, por ejemplo, Foden, que lo vamos a ver ahora, Foden siendo zurdo y tiene malicia y tal, pero el otro que también es zurdo, Yamal, es como más decidido, me pareció el pelado, más atrevido, porque uno a los 16 años tiene que tener atrevimiento. Yo siento a Foden, hay unos jugadores que esta etapa de la temporada los tiene como más desgastados que otros. Yo a Foden lo veo así, sin disculpas, lo veo desgastado al hombre, no lo veo con la frescura. O sea, yo a ese jugador lo he visto, digamos, en una temporada seguida, eso es una bestia, Hernán, es un buen jugador. Bueno, mira Martín. Un abrazo, pero no lo veo en el mismo nivel, no sé, lo veo con más frescura. O sea, en ese partido, en ese partido de España, para recordar, hubo dos récords. El gol del pelado más joven en una copa, 16 años y unos días. Y el autogol, que fue el número 11, que se dio en la Eurocopa y faltan partidos. ¿Sabes que estaba viendo que no le han dado, porque como la pelota iba hacia gol, es que lo dieron a Olmo? No, 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 porque la pelota, si iba para gol, este atravesó el pie, la desvió, la cambió. Eso si no vengan a inventar ahora. Si le quieren dar el gol a Olmo, otra cosa, pero no. Olmo pateó y la pelota iba seguramente a entrar, pero este atravesó y le cambió la trayectoria y la metió. Así, sin querer, pues, pero lo hizo. Pero bueno. Perdón, yo te pregunto algo. Lo de Davinson Sánchez, ¿parece que no va a estar? O sea, ¿o es una duda? No, te estoy diciendo que está golpeado. No sé si se alcanza a recuperar. Pero ya está Lucumí listo si no puede jugar Davinson. Tranquilo. Y te quiero contar que Darwin Núñez va a tener marca. Si juega Lucumí, muy cerca Lucumí de él. Bueno, el que sí estuvo muy oscuro, Martín, fue Mbappé, ¿no? No. Hizo por ahí dos jugadas. En una tuvo opción de gol y la tiró dos por arriba. Fue muy autorítico. Pero en general, si el hombre dice que fue. Y hay que decir las cosas claras. O sea, ¿estuve bien o no? No, que no estuvo bien. Estuvo mal el hombre y ya, punto. No, no hay disculpas. Simplemente estuvo mal. Y ya, se acabó. Muy bien. Y lo reconoció, no se puso a inventar. Exacto. Deschamps está obviamente, después de eliminado, cuestionado enormemente en la France. Y aunque el público y la prensa sabe que Deschamps tiene un contrato todavía muy largo, vuelven a sacar al sonajero el nombre de Zinedine Zidane. Los franceses en general quieren cambio de dirección técnica y piensan en Zinedine Zidane. Cosa contraria a Brasil. Donde yo pensé que a Dorival Juniors lo iban a sacudir y no. No solamente lo confirmaron, sino que Dorival ya insinuó que para la convocatoria del próximo juego de eliminatoria va a convocar a Neymar y a Estebao. Oye, Neymar ya, ya, o es que se lesionó en octubre, ya casi está listo, pues. No, está listo. Al Gilán. Estuvo. No, y estuvo visitando a la delegación. Va a Neymar y va el pelado Estebao. Un buen sonido que va a proporcionar Martín, la hinchada colombiana, que hizo ayer un acompañamiento a la selección y que hoy va a estar, por supuesto, acompañando a la selección. Y te adelanto, en las respuestas a la pregunta hay tendencia, que Colombia gane en los noventa. No se habla del punto penal, que Colombia gane en los noventa. Optimismo hay en este momento. Bueno, Martín, te iba a preguntar, hombre, ¿viste Millonario River Plate o no? Sí lo vi. ¿O tuviste tiempo? Ah, ¿tuviste tiempo? Sí lo vi, Hernán. Pero, ¿qué te digo? A ver, pues Falcao, apenas en pretemporada, pocas llegadas de lado y lado en el primer tiempo. Lo poco que llegó para Arboleda, pues me parece que lo conjuró bien en esas aproximaciones tan parcas. Pero un momentico, yo te oí mencionarlo, pero a Falcao, en definitiva, ¿cómo lo viste, pues? ¿Qué calificación le darías? Siento que está en pretemporada. No, yo creo que, Hernán, me parece que está arrancando este tipo de partidos es para ir soltando, para ir desenvolviéndose. No puede esperar, no puede ser que a primeras de cambio ya tres gols. No, me parece que es un partido de pretemporada, aunque ya casi vamos a arrancar la liga. Pero a Falcao le falta, me parece que le falta, es normal. Bueno, sí, pero el cuento de la pretemporada se acabó porque ahorita empieza ya el 16 el baile. No, pero lo que te quiero decir es que tuvo una ocasión, le pegó mal en una media vuelta. Pero el fútbol es muy curioso, hombre. Bueno, esperábamos gol de Leonardo Castro, gol de Falcao, y el gol lo hizo Jordana, que entre otras, se comió el segundo gol ahí en la boca del arco. Bueno, pero qué buena presión para Zavala, ¿no? Sí. Para el gol de Millonarios, de Jordana, y la definición muy buena. El que sí me gustó, te digo una vez, el que sí me gustó fue Chapurris, ¿qué le llama? Charrupí. Charrupí, Charrupí. No, Charrupí. Yo le digo Charrupí porque, no sé, me acuerdo... Bueno, entonces Charrupí, Charrupí, pues... Pues me acuerdo de un Charrupí que jugaba en Depor Agua Blanca en la... Ah, en el distrito. En la segunda edición, sí. Pues, no, en el Depor, se llamaba el equipo. Y Charrupí, me acuerdo que era apellido Charrupí, y creo que era el mismo apellido. Me gustó mucho ese jugador, me gustó mucho lo de John Córdoba. Muy buena contratación. Me parece que hay Millonarios, se apunta a un jugador que le va a dar Córdoba en el extremo derecho. Pero tienen que revisar, este muchacho, Giraldo, buen muchacho, buen tipo, buen paisano, pero ¿por qué tiene que pegar tanto, hombre? En todos los partidos, Giraldo, y pega, y pega, y pega... No, Giraldo, tranquilízate, porque además, Giraldo sabe, y todos, que viene un volante panameño que acabamos de ver en la Copa. Welch, en central, Welch, volante central, y entre él y Charrupí, pueden quedar varios de los que vienen siendo titulares por fuera. Ese Charrupí juega bien. De todas maneras, la entrada, ¿qué? 15.000, 20.000 espectadores en el Monumental, ¿no? Sí, se veía buen público, pues. Sí, buen público. Solari supo aprovechar el error de Arias para asistir a Colidio, y el partido, parece complicado, pero muy bien Jordana para presionar y alentar, ¿no? Pero es que Jordana, profesor, el error del saguero central de River, que ni tenga. Ahora, Martín, esos partidos pierden, me puse a ver, Millonarios hizo los cinco cambios que uno sabe que se pueden hacer, ¿no? Uy, pero a River sí se le fue la mano. Sí, cuando hacen esos cambios, que son 11, uno como... No, sí, cambiaron 11, desde el arquero hasta... No, eso tampoco, pero bueno, ya pasó el tema, le dieron una plaqueta, una plaqueta a Falcao, saludando su paso de ocho años y medio, por la institución de River Play. Ya cuando hacen 11 cambios, ¿sabes qué me pasa a mí? Yo me quedo mirando como el techo. Yo no sé. No, otro apaga. No, de ahí se le voy yo. Sí, no, ya se desfigura. Bueno, Martín, hombre, ¿cómo te parece que en la Selección Colombia ellos van, digo yo, los uruguayos, van a trabajar? Eso es apenas lógico. En la zona se van a mover mucho, no marca personal, eso no existe, pero ahí en zona, en marca zonal, sobre la zona de, o el sitio de James, pero yo quedé muy contento con el último partido de Luis Díaz. Tuvo destellos del Díaz que hemos visto en el Liverpool, y además lo adornó con un gol. Quiere decir que ese puede ser el jugador hoy. Ojalá, él y Arias, ¿no? ¿Bielsa cambia el esquema y ubica una seguidilla de jugadores por derecha? Bielsa, Cáceres como central por derecha, Valverde como volante interior derecho, y Pélixi como extremo derecho. Me llama la atención. A mí no me llama la atención porque me parece que se equivoca Bielsa. ¿Por qué? Sí, sí, me parece que se equivoca porque Díaz es un jugador de raya, y el que era para marcar a Díaz era Varela, al no estar Nández. Bueno, vamos a ver cómo le va. Ahora, un detalle del partido de esta noche, Brasil tiene representantes en este juego, por Colombia hay tres, Arias, James hay dos, y Ríos, sí, hay tres jugadores del fútbol brasileño. Y en el lado uruguayo también está Nico de la Cruz, bueno, Varela si juega, sería otro, ¿cierto? Pero no es titular, ¿sí? Sí, no, pero tienen a Diego de la Cruz, está de Arrascaeta, que está suplente, que también es del fútbol brasileño, está Roche, que es del fútbol brasileño, de manera que Brasil hoy tiene sus representantes en el partido definitivo. El medio campo es de categoría, Valverde, el Real Madrid, Bentancur del Tottenham, Ugarte del PSG y de la Cruz del Flamengo. Está bien, vamos a ver. Y ese Maxi Araujo, ojo con ese puntero izquierdo, es un extremo muy interesante que puede ir a Europa muy pronto. Que sí, pero el problema es el Maxi, te lo adelanto, no le tocó ahí no a Daniel Muñoz, que si le hubiera tocado otro lateral de pronto, prestando a Daniel Muñoz yo no tengo problema ahí. Es cierto, o sea, no le va a quedar ese tránsito así, pues en rieles, no le va a quedar. Yo creo, Martín, yo creo sinceramente que vamos al punto penal, ¿sabes? Yo creo. Pues lo que más quieras, calla ya, ¿cómo así? No, pues yo te estoy diciendo, yo creo que es un partido cerrado, me parece. No, esto tiene que ser los 90, a mí no me pongas con los penales ahora. Pero ¿por qué, Martín? Si es lo que da emoción y sufrimiento. Yo creo que te digo una cosa, ese equipo de Uruguay pega una barbaridad porque... Ah, sí, pero bueno, pero no, pero pegaron mucho porque el rival era Brasil. Ellos con Brasil mantienen esa piqueta, esa piquiña con Brasil. No, ellos saben que Colombia, mira, ha pasado en partidos clave, vos has visto que en el sur dicen, no, que los colombianos en momento fundamental flaquean. ¿Vos has oído eso? No sé, pero eso ya. Pues a veces lo han dicho. Con otros jugadores. Pues ellos van a entrar a machacar, a jugar de guapos, porque eso no es el juego de Colombia. El juego de Colombia no es hacer de guapos. El juego de Colombia es atacar, sí, meter, claro, ser asfixiantes, sofocantes en marca y eso. Mira. Pero de guapura ellos juegan de eso, de guapesa. Eso, que me... Ve, te hago una interrupción porque hay un cambio en la selección de Inglaterra. No va Maynú, va Güey, un saguero central. ¿Oíste? No, pero... De última hora. No, ¿cómo? Va Bigford, va Walker, va Rice, va Stones, ese güey que te digo, va Saka, va Kane, Bellingham, Foden, Tripierre y Maynú. Pero no, Maynú, no lo tengo. No, no, pero Maynú sí está. No, 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 no. Bueno, esa es la novedad que tengo, ¿no? A ver. Bueno. Yo lo tengo... Bueno, mientras... Uy, Martín, espérate porque tenemos que hacer... Es que esto, el tiempo vuela, mijito. Acuérdese. Uy, vamos al punto penal. Puede ser la oportunidad. No, eso no. No lo acepto. No, ay, hombre, no, pero yo creo, hombre. Es que el partido es parejo, las nóminas se conocen, ¿no? Un partido sabroso. Y vi que Bielsa no se quiso referir mucho. Estuvo bien Bielsa, no se refirió mucho a Colombia. Él dirá, a mí me preocupa de mi Uruguay. Estuvo muy bien sueño Bielsa, ¿no? Riéndose de todo, haciendo bromas. Él siempre que está en circunspecto. Con su mirada clavada al piso, ¿no? Mirada clavada al piso. Ah, eso sí. Sin mirar al entrevistador. Ah, y aquí eso también es costumbre en Colombia. Martín, así, hagamos una pausa, por favor. Dagoberto Carrascal dice, gana Colombia. Luis Alfonso Beltrán llega a penales. Perdón por lo pesimista. Oportunidad para Camilo Vargas. Y Iván Rueda, tengo mucho miedo de Uruguay. Me esconderé bajo de la mesa, desde Alicante. Jesús Peña. No, eso es partido parejo. Y van al punto penal. Juan Gabriel Pineda. Ojalá los jugadores estén con los pies en la tierra. Este partido va a ser el más duro y el mejor de la Copa. Wilmar Maecher. Victoria de Colombia por dos goles. Daniel Ballesterio. Hay grandes probabilidades de llegar a los once pasos. Por el nivel de las dos selecciones. Yesir Rodríguez. Por el momento que vive Colombia es para ganar. Adolfo. Pénales y llegamos mañana al dorado. No, hombre. Juan Martín. Colombia gana en los noventa minutos. Uy, qué jartera ir a punto penal. Jorge Arturo Lámane. Jugar serios y concentrados. Diego Romero. Bielce es un estudioso y tiene todo fríamente calculado. Partido cerrado y van al punto blanco. Fernando, ganamos en los noventa. Colombia tres, Uruguay uno. Ferrin Sonedir. Gana Colombia dos uno. Chaleco, Daza Salazar. Ganamos en los noventa. Sergio. Hay un día lunático muy peculiar. No, no, no. Se nos haga raro que haya empate en los noventa. El Nacho Camacho. Pero si Colombia ha memorizado un plan de juego que ha dado resultados, hay una muy buena posibilidad de ganar. Fabián Calderón. ¿Colombia tiene con qué? La respuesta es yo creo que sí. El Nacho Camacho, Juan Lospina. Y hay otro señor un poquito más drástico, ¿no? Dice, hombre, hay que tener cuidado. Ah, Doco. Uy, sí, la selección sabe, si la selección sabe manejar la tonelada de zapatos que va a repartir Uruguay, ganamos en los noventa. Eso también lo reconocen, ¿no? Sí, es un equipo que va a jugar también con esas armas. Es una herramienta. Es el estilo de ellos también. Es que no es nada raro. Por eso te dije yo ayer, que por más de que bien se esté, el estilo en el fondo, el ADN de los uruguayos no lo cambian. No, eso no lo pueden quitar. Nunca lo pueden quitar. No, esos tipos van con... Y es un error quitárselos además. Además, sí, señor. De querer hacer a jugar Italia pues como si fuera el Barcelona o el equipo español, no, Italia es otra cosa. Italia no tiene que jugar a lo que no es. Por eso alguien dijo que Guardiola le había hecho muy mal al fútbol. Porque todos querían copiar, imitar su ejemplo y no hay jugadores para eso. Cada quien tiene armamentos o argumentos diferentes y hay que entenderlos. Ahora, los uruguayos también cuando han querido jugar juegan y tienen gol y son equipos contundentes. Aunque yo te digo algo, Hernán. Darwin Núñez, por las oportunidades que tiene, no tiene esa efectividad en porcentaje tan alta que corresponderían a esas oportunidades que se le presentan. Como has visto, Hernán, que le falta esa... Pero pensando como colombiano, que vote tres pero que no nos haga el otro. Exacto. Pero sí le pasa, no sé si estás de acuerdo con ello, porque además es un hecho, no es comprobable. Martín, pero eso es normal en los goleadores. Hacen uno, ayer no más, Jordana hace uno y el otro que lo tuvo para hacer lo votó. O sea, tuvo dos, metió uno y perdió el otro. Pero te digo, por ejemplo, Lautaro, de las oportunidades que tiene, no despilfarra, digamos, no tiene más eficacia. Me parece que Julián Álvarez tiene menos oportunidades de gol que el mismo Lautaro, pero me parece que es contundente jugador, buen definidor cuando se le presenta. Hemos visto que hay tendencia en los oyentes del W, que gana Colombia, unos dicen que de pronto... Pero que gana Colombia. Pero hagamos un repaso de los titulares de prensa internacional sobre el partido Colombia-Uruguay. ¿Qué dicen, por ejemplo, Alejandro? Hernán Martín, buenas tardes. Vea, por ejemplo, Ovación de Uruguay titula Manuel Ugarte versus James Rodríguez, un duelo de lujo entre las figuras de Uruguay y Colombia en la Copa América. El país de Uruguay también resaltó lo que dijo Néstor Lorenzo sobre la recuperación de James Rodríguez. Necesitaba minutos y cariño. El diario le titula partidazo en la Copa América, Uruguay contra Colombia. Además, preguntan a qué equipo les gustaría ver ante Argentina en la final. Por supuesto, dijeron muchos que Uruguay. En medio tiempo, el medio mexicano titulan duelo de titanes, Colombia contra Uruguay. En placar de Brasil titularon con buen humor y risas atendió Marcelo Bielsa en la rueda de prensa, lo mismo que dijo Martín. Y en Perú, el diario Depor habla de James Rodríguez y la posibilidad de salir del Sao Paulo hacia el fútbol europeo luego de su buena actuación en esta Copa América. Muy bien, tenemos la formación ahí, Alejandro, confirmada de Inglaterra. Sí, señor, jugará 3-4-2-1 en el arco Jordan Pickford, los defensores Mark Way, John Stones, Kyle Walker y Kieran Tripper. En el medio campo, Kobe Maynó, Phil Foden, Jules Bellingham, Declan Rice y los delanteros, Bukayo Saka y Harry Kane. Un golazo, Martín, no hay ninguna duda, el de... ¿Ese es el gol de la Copa Europea, Martín, el de Yamal o no? El de Yamal... No hay otro. ¿Ya hay otro? Una importancia muy grande ese gol. Sí, pero hay otro así bonito gol que uno diga, ¿este puede ser? Pues sí ha habido, digamos, el de Bellingham, por ejemplo, con Inglaterra, fue un golazo. Yo creo que ese puede ser el de chilena, ¿no? El de chilena de Inglaterra. Ah, sí, y que fue en el final también. Fue determinante. Puede ser ese, sí. Bueno, pero yo creo que el pelado... el pelado de Yamal... Mira, Gustavo Chamorro pregunta, ¿Pelé ganó una vez Copa América? No. Yo recuerdo que Pelé ganó Mundiales, ganó Copa Libertadores, pero creo que Copa América no. No ganó. Copa América no ganó, tampoco ganó Copa América Maradona. Ah, ¿verdad, no? ¿No ganó? No, no, Copa América. ¿Eh? En eso Messi se lo supera ya, Martín, porque Messi tiene Mundial como tienen aquellos dos, y tiene Copa América. Claro, no tiene Copa Libertadores. Es difícil, ¿no? Debe haber algún jugador. Bueno, Martín, hay un dato que manda Juan Sebastián Rico, hablando del lateral izquierdo de Colombia. Dice, en la temporada 23-24, dice Juan Sebastián, Cristian Borja jugó 43 partidos, ah, en el año, marcó un gol, dio 6 asistencias. Johan Mojica jugó 34 partidos, un gol, 3 asistencias. David Machado, 24 partidos, 4 goles, 0 asistencias. Entre Borja, Mojica y Machado. Borja no está Mojica y Machado, pero yo creo que ya hoy sigue Mojica, ¿no, Martín? De titular. Sí, yo también creo, sí, se la juega con Mojica y, digamos, si está Sánchez bien, yo creo que va a continuar con Cuesta y Sánchez. Ahora te digo una cosa, Martín, vuelve Lerma. Ah, sí, eso es una buena noticia. Esa zona, esa zona va a estar caliente, la de Lerma, el de la Cruz, Bentancur, esa zona va a estar caliente. No hay que dejarse provocar, no hay que dejarse provocar, porque los... Y Lerma, Lerma se acelera, Lerma reacciona. Hay un jugador bravo en el mediocampo de ellos, que es Ugarte. Sí, pero es el más jugador, jugador, ¿no? Pero a mí me parece que es machacador, es bajador, es peleador, sí, sí, sí. Habla, mete muchísimo, Ugarte, sí, típico uruguayo, típico. Yo te digo una cosa, si le dieran el premio al tipo que más habla y canzón, ese de Paul de Argentina, no, que sí, ese tipo, sí. Sí. Hola, Martín. Un canzón. ¿Cómo te parece que...? Pero le metió un pase a Julián Álvarez, un pase de crack para el gol de... Sí, contra Canadá. Y cómo paró la pelota, cómo la controló Julián Álvarez para el gol, como si fuera fácil, pues, para el 1-0. Tengo una historia que es complicada. Un médico de nombre Giorgio Galanti, que fue consultor deportivo de la Fiorentina de Italia, fue sentenciado a un año de cárcel. Lo decidió un tribunal de apelación de Florencia. ¿Por qué fue sentenciado? Resulta que el médico, que era o trabajaba en el hospital Caregui, Caregui, perdón, Caregui de Florencia, no fue claro en su diagnóstico sobre la salud de un futbolista. Su enfermedad fue obviada de todos sus informes. El exmédico de la Fiorentina le dio certificados a Davide Astori para que jugara. Murió. Facilitó que no le hicieran más exámenes. No le dio los medicamentos ante la enfermedad de corazón y el jugador falleció de infarto. Con 61 años, por una cardiomiopatía aritmogénica ventricular. Atología que no fue diagnosticada y la autopsia confirma la muerte, diciendo, un significativo proceso de ralentización del latido del corazón ocurrió en la noche, entre el sábado 3 y el domingo 4 de marzo de 2018. Debió, pues, digamos, hacer el informe muy riguroso y creo que en verdad estaba sufriendo el jugador porque estaba en riesgo de morir y efectivamente pasó eso. Pasó la tragedia. Y murió el tipo. Porque últimamente hemos visto casos de jugadores a quienes les prohíben o les advierten, si usted juega, puede morir, usted decide, pero usted no debe jugar. A este muchacho nunca le dijeron, lo autorizaron, juegue y murió de infarto. Un gran jugador que tenía el Cali, Marcia Guia, tremendo jugador, que fue campeón con Dudamel, le dijeron y... No jugó más. No, pues sí, no jugó más. Y te digo una cosa, Martín, en el caso de este jugador italiano, nunca le dijeron que... Él sí sabía qué problema tenía, pero como no le recetaron ningún medicamento y le dijeron, no, usted puede jugar, pues el muchacho jugó. El caso lo tipificaron como homicidio involuntario, un año de prisión al médico. Bueno... Además le dio dos certificados de competencia idónea, o sea, dos certificados. No, no, por eso. Galanti. No la pudo en bar... Eh, Ave María. Hola, Martín. Doctor Galanti. Cambiando de tema, Carlos León me confirma, Ronaldinho ganó prácticamente todo, pero le faltó Olímpicos. Es que es muy difícil ganar Mundial, Copa Libertadores, no, es todo muy complicado. Y Ronaldinho ganó Copa Libertadores. Por eso, pero digo, pero Messi, por ejemplo, nunca tuvo oportunidad de jugar Copa Libertadores, como Pelé no tuvo oportunidad nunca de jugar Europa de Naciones. Eso es muy relativo, ¿no? O sea, lo que era la Copa de Europa, pues no la jugó Pelé, digamos. Exacto, sí, sí. Lo que se llamaba Copa de Europa, ¿sí? Que hoy se llama Champions. Fabio Calderón, Fabián Calderón no ve tan fácil ante un rival tan fuerte y lo más tenaz dirigido por Bielsa, que la tiene clara. Bueno, sí, el rival es grande, aquí es donde vamos a medir de qué está hecha la selección colombiana, que tiene, eso sí lo reconoció Bielsa, Martín, Colombia tiene más recorrido con esta formación actual que la misma selección de Uruguay. No lo saca como disculpa, pero dice, no, es que Colombia se ha jugado más partidos con este grupo, casi el mismo, ¿no? Pues hay retóngeles en las convocatorias, pero ellos ya saben cómo se juega y a qué hay que jugar. Uruguay todavía no, fíjate que él hoy hace cambios, bueno, obligado uno, va a jugar Jiménez, inclusive llevará el brazalete de capitán por ausencia del saguero central titular, que es Araujo, ¿no? De los 11 jugadores de Colombia, 7 juegan en Europa, los demás pues Vargas en México y Stavios en Brasil, Arias en Brasil, James, que vamos a ver, que venía de Brasil, pues, vamos a ver qué pasa si va al Atlético. Digo, ojalá se le dé, ¿verdad?, un gran equipo en Europa a James, ojalá. Te adelanto porque el presidente de San Pablo dijo, él tiene que regresar a San Pablo y hablaremos con él en su momento, hablaremos con él. ¿Será que su beldía qué? Se lo va a tener en cuenta, es que ya... Por eso, por eso van a hablar con él, y con su beldía, me imagino, y dirán, no hombre, mire, no lo va a tener en cuenta, entonces sí es mejor que usted salga. Pero de pronto van a decir, porque los hinchas brasileños y todos se preguntan, ¿por qué juega tan bien en la selección y por qué no juega así en Sao Paulo? Hola Martín, las autoridades, las francesas, son serias, ¿no? Por una decisión oficial que tomaron, mandaron al Burdeos, que ganó inclusive varias ligas de Francia, lo mandaron a la tercera división. El equipo dijo, mire, estamos en una situación grave, sí debemos mucha plata, entre 30 y 40 millones de euros, estamos esperando que un grupo inversor gringo, que tiene que ver con el equipo de béisbol de Chicago, se asocia a nosotros y nos saque de este problema. Entonces, la liga francesa les dijo, yo los espero dos semanas, si en dos semanas no tienen la plata y no cuadran caja, seguirán jugando en tercera división. Ellos están ya en la segunda, ¿no? El Burdeos pasaría a la tercera, ahora para que pasen de la tercera a la segunda, el Burdeos tendrá que pagar entre 30 y 40 millones de euros, antes de empezar la temporada, tiene límite hasta el 17 de agosto. Además es un equipo legendario, que fue seis veces campeón de Francia, Arnaldo. De la liga, sí. La última vez fue en 2009, y de ahí, pues, hombre, recordemos jugadores del Burdeos, Gires, que es un monstruo, Tigana, Lizarazú, Zidane, jugó ahí, Dugarri, ¿no? Es una locura de equipo, Hernán, un equipo con una camiseta azul turquí. Ya. Y, mira, el grupo de los Estados Unidos, ya terminó Fenway Sport Group, los mismos del Liverpool, son los que comprarían al equipo. Pero tienen que ver con una novena de béisbol. Sí, también. De las medias, ¿qué? De Chicago. Sí, también es cierto. Ahora, del equipo de béisbol de Chicago, a ver. Medias rojas o medias blancas. Medias rojas de Boston es uno, ¿no? Ah, entonces, medias blancas de Chicago. Sí, es así, pues. Yo me acuerdo, los de Chicago, ¿cuáles eran los cachorros? ¿Los cachorros de Chicago? Bueno, ya te puse a patinar, ¿no, ve? Lo cierto es que ese grupo que estás diciendo, o grupo gringo, es el único que los puede salvar tirando ese billete. Poniendo ojos 30 o 40, sacan el Burdeos. No, el Burdeos quedaría en segunda donde está. Ah, el problema es que ya pinta para tercera. En este momento está en tercera división. No, por eso, Hernán. Lo que pasa es que lo bajan a tercera. Ellos quedarían en segunda porque estaban en primera. Quedarían en segunda si ellos cancelan un dinero, ¿es? Bueno, por eso. Hola, Martín. Te quiero confirmar. Uy, Martín. En el estadio está, ya hay imágenes del estadio donde Inglaterra define con Países Bajos finalista para chocar con España, que desde ya es la favorita, ¿no? Hay que decirlo. España llega a la final como favorita, juegue contra quien juegue, ¿no? Porque en fútbol, Inglaterra está en deuda, ¿no? En fútbol, lo que llamamos jugar bien, está en deuda. Es cierto. Y me parece que el equipo de Países Bajos, no sé, Martín, si es tan fuerte como el inglés. No sé. Me parece que sí es un partido muy parejo, ¿no? Sí, puede ser. Pero, pero me parece, Países Bajos, le falta un, ¿sabes que le falta un killer? Por ejemplo, ellos ponen a Beckhorst siempre al segundo tiempo, en algunos minutos, les falta ese delantero potente, que sí lo tiene Inglaterra, que tiene a Kane. Sí. Y me parece que por nómina es mucho más completo Inglaterra en calidad de jugadores. Ahora. ¿Jugador contra jugador, decimos? Sí, sí, pero me parece que Inglaterra también son muchos jugadores los que veo como desgastados, no en el mismo nivel. Sí, pero, Martín, pero tenés razón. Si vos comparás los tres delanteros de Inglaterra con los tres de Países Bajos, donde solamente creo que el nivel está Gapu, pues ahí estaría. Sí, Gapu y... No, pero el otro no está. Está Malen, que es más o menos. ¿Cuál es el de la balaca? Ese Malen, ¿no? Malen es el de la balaquita esa. Y de País, de País te han llevado a la calquera del Atlético, me parece que es un jugador que no es... Juega como un nueve falso, que él no es nueve además, él siempre fue extremo. Pero no es ese gran definidor adelante, porque es que Kane te define un partido de un momento a otro. Y por calidad, no digo por presente en este punto de la temporada, por calidad de jugador por jugador, si es más Inglaterra. Es que tenía Saka, Fodenbel, Kane, Rice, eso. Yo el punto flaco de ese equipo lo veo como el lateral izquierdo, ¿sabes? Tripier. Cosa que no ve Subgay. Ahí estás, ya estás de técnico. No lo ve Subgay, lo ve Martín. Pero ¿quién le dice a Subgay, Subgay? En Colombia, por allá alguien de zarzal, no le gusta tripier el lateral izquierdo. Es que no es lateral izquierdo, es derecho. Acordate que su última campaña en el Atlético de Madrid, en el Newcastle, ha sido lateral derecho. Martín, van dos jugadores que acabamos de ver en la Copa América con Paraguay a los Juegos Olímpicos. Los están confirmados, el gatito Fernández, el hijo de aquel gato Fernández. El de Botafogo, ¿no? El de Botafogo. Y va Balbuena, el veterano zaguero que está jugando en Rusia, va a los Juegos Olímpicos con Paraguay. Balbuena es compañero de Jorge Carrascal, ¿oís? Ahí en el Dinamo de Moscú. Ve, fíjate que van, ve, por acá tengo, por ejemplo, está Enzo González de Wolverhampton. Ese jugador puede explotar en cualquier momento, ¿yo? Enzo González, que es un delantero del Wolverhampton, o volante ofensivo. ¿Pero va con Paraguay? Sí, Diego Gómez del Inter de Miami, que tiene una pegada brutal. Bueno, ese joven. Está, por ejemplo, Fabricio Peralta, un volante de cruceiro. Esos van contra Japón, Israel y Malí, ¿no? Y Malí. ¿Malí? Sí, Malí, de África. Ya que dijiste Malí, permíteme que hagamos una pausa. Les quiero contar a los oyentes, aquí nos dormimos a veces. En las nuevas normas o reglas del fútbol, Martín, hay una curiosa. Los arqueros pasarán a tener ocho segundos de retención de la pelota. Hasta ahora eran seis. Eso no lo contabilizan hoy en día. No, porque los arqueros aprendieron que cuando vos soltás la pelota a tierra, automáticamente está en juego, ¿entendés? Sí, señor. Entonces tendría el árbitro que volver a cronometrar. Eso es como complicado que lo manejen, ¿no? Ah, los arqueros estarán autorizados a usar pantalón largo. Hay algunos que lo han usado siempre y no ha habido problema, pero ya ahora lo legalizaron. Cualquiera. Sí, fue el Nocono. Nocono era el de los primeros. Uy, aquí hay un arquero que ganó Copa Libertadores. Pereira, un uruguayo. Ah, el uruguayo Pereira. De club de Pentearol independiente. Sí. No, y mira Camacho, por ejemplo, siempre usó. Agustín Julio, también siempre de pantalón largo. Antoine Bell. Antoine Bell, ¿qué te iba a decir? El de Camerún. Y facultan, o mejor dicho, autorizan al árbitro para decretar una pausa en pleno partido para que capitanes y técnicos logren que compañeros y el resto del cuerpo se comporten. Es decir, se está calentando el partido, el árbitro puede parar, llama al capitán y dice, joven, vaya, tranquilice a su grupo, ¿no? Eso es nuevo. No, qué partido es monstruo. ¿Qué? Pero si apenas está empezando. Pase de Chávez y Simón, la pelota va quedando para Pickford. Se perfilan en el horizonte a los alguaciles, tanto de Países Bajos como también de Inglaterra, amigos. Cero por cero. Bueno, veo que ya está emocionado Martín. Hola. Apareció. Lo teníamos perdido. No, perdido no sabíamos que andaba por allá en Turquía. Pero Steven Mendoza, a propósito, rescindió el contrato que tenía con el equipo turco y va al León de México. Allí en el León de México, Martín, el técnico es Jorge Bava, aquel que alguna vez fue arquero del Bucaramanga. Bava, el uruguayo. Y va también un jugador ecuatoriano, Jordi, 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 sí. Ah, Alcíbar. Alcíbar es un volante de marca. Es un volante de marca. Que era independiente del Valle. ¿Cómo no? O sea que Steven a correr ahora en campo mexicano. Bueno. Y Mendoza, Steven, estaba en Adana de Mirospor, Hernán. Este Alcíbar fue formado en Liga Deportiva Universitaria de Quito y jugó en Charlotte en Estados Unidos y Mendoza tiene treinta y dos años y recordemos que estuvo mucho tiempo en Brasil, en Santos, en Ceará, en Corintia y en la Mies de Francia también. No, ese ha ocurrido y ha jugado y corre como loco. En la flecha, el cohete, en la flecha, le decían en Brasil. Hola, Steven Mendoza. Martín, el Cali tiene, yo no sé, una fijación con uno. Le decían el jet. El jet. Poneme cuidado el jet. El Cali tiene una fijación con los arqueros uruguayos. Ahora es que viene uno que se llama Gorosega, ¿puede ser? Gorosega. Gorosega. No, Gorosega fue uno que vino al Bucaramanga. Gorosega. Entonces, voy a ser más lento en ello. Gorosega. Ah, ese es diferente. Gorosega. Ese viene a tapar el Cali. Gorosega. No, Gorosega es el que... Bueno, poneme cuidado. Ese Gorosega tuvo un lío grande con Menuti. Con Menuti, aquel arquero que tuvo el Once Caldas. Uy, que arquero era el loco. Ese era un loco. Un demente. No, oye, Martín, pero es que el Cali te va a dar una pequeña relación de arqueros uruguayos que... Ah, claro. Vino un Domínguez en la época que el titular era Dudamel. Un Domínguez que no jugó nada prácticamente. Después vino Juan Castillo, que traía más nombres, Juan Castillo, que inclusive después fue a Botafogo. Uy, muy buen arquero, Juan Guillermo Castillo, excelente. Sí. Bueno. Después aparecieron los Dawson, los de Amores. Y duran poquito y se van. Y Ernesto Hernández, campeón. Ah, sí, el que trajo el guay. Un arquero uruguayo, sí. Sí, señor. Pero bueno, y recordemos a... Bueno, hubo un Sergio Navarro, ¿te acordás? Sí. No pasó mucho con él. Y Fabián Domínguez uno le tocó una brava que fue a reemplazar a Calero. O sea, Calero se fue y llegó Domínguez. No, por qué te digo no. Pero no, no le fue tan bien. Uy, viene Países Bajos al barco. ¡Oh, Cal, 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 Cal de Chavis Simons! ¡Cal, Cal, 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 Cal! Remate pomposo con todo el boato, señores. Creó un confinagreste ahora para Inglaterra. Lo carcomió, señores. El volante Simons arremetió como un gallo fue hacia adelante con las espuelas, diseminando el espanto. Y ha cicalado su faena con un proyectil al recodo derecho del arquero Pickford. ¡Taponazo violento arriba! Y Países Bajos gana uno por cero Inglaterra. Así es la vida. Y estábamos comparando los tres delanteros de Países Bajos con los tres ingleses y a excepción de Gapu ganaban los delanteros ingleses. Pero aquí sorprende. Está empezando apenas el partido y esto ya va uno a cero, Martín. ¡Qué golazo! ¡Golazo de Simons! ¡Golazo! Sí, no tenía disculpa del arquero, ni excusa. Y además cerró el remate arriba. Allá cayó Pickford. ¡Sorpresa! Y Martín, este partido va a tener goles, oye. Póngale cuidado. Y ¿sabes qué Inglaterra salió a presionar bien, bien adelante? Sí. Va Bellingham. Bellingham le engancha. Una pelota por el pasivo izquierdo, por aquel saguán, por aquel bufet colindante. Va a lanzar el centro del vértice del área. La pelota recuperada atrás de Gage. La pelota va quedando de raíz al sector izquierdo para Tripierre. Tripierre jugando para Bellingham. Bellingham prácticamente proscrito allá, en el sector izquierdo, en el ostracismo. ¿Por qué? Porque lo marca bastante. Estás transmitiendo con un profesor del sur de Colombia. Tripierre. Atención, amigos. No hay pradera, no hay pampa, no hay planicie para por ahí transitar, amigos. Hola, pero Martín. Buscando la senda, buscando los accesos, el equipo inglés. ¿Cómo interrumpen las? Pero es que mira, en siete minutos ya va ganando el equipo de Países Bajos. Claro que viene un tiro libre para Inglaterra. Hola, Martín. Este muchacho no lo tengo bien ubicado. Se llama Sebastián Escobar. Tiene 17 años y lo adquirió el grupo Red Gold, dueños de Los Ángeles y del Bayern de Múnich. Va a jugar en Racing de Montevideo. Sebastián Escobar. ¿De dónde salió ese muchacho? El Racing de Montevideo, el equipo que es verde y blanco. Sí, verde y blanco. Sí, cierto. ¿Pero de dónde salió Sebastián Escobar, hombre? Es colombiano, ¿sí? Es colombiano, sí. 17 años, imagínate. Los mandan a Racing. Los equipos ingleses han encontrado... ¿De nacional? ¿Oy, quién? ¿Es de nacional? Ah, me lo sabía. Por eso te pregunté, 17 años. ¿Si era de nacional? 17 años. Bueno, mientras Martín verifica... Quiero contarle algo bien. Del grupo de LAFC y el Bayern Múnich. ¿Eh? Y sí, va para el Racing de Montevideo. No lo tenía ese jugador, la verdad. No lo conocí. Oye, Martín, que está golpeado en el arco superciliar izquierdo el amigo Belingan. Creo que es el izquierdo. Ve, no. Es que te preguntaba por qué los equipos ingleses o esos de la Premier les da por mandar los jugadores a Montevideo. Hay unos que juegan en el City Torque, en ese... ¿Cómo se llama? Montevideo City. City Torque. City Torque. El City Torque. Siempre... Sí, el City Torque. Ahora este va para Racing. Siempre han utilizado a un equipo que se llamó Central Español. No sé. Es como buen banco de prueba el fútbol uruguayo para estos pelados, ¿no? Viene sin pie. Cobro con derecha. Foden con izquierda. Se entra. Rechazando a qué. El cobertizo de cabezas. El tinglado del equipo neerlandés. Rechazó la pelota. Recuperó Saka. Avanza Saka. El zurdo por derecha. La diagonal. Un corte transversal. Y hay falta. Vigo. Falta de Gakpo sobre el jugador del Arsenal. Saka. Bueno, hablando del fútbol inglés, esta sí me llama la atención, Martín. Durán. John Hader Durán. Está en el Aston Villa, ¿no es cierto? No quiere el Weston. Eso te iba a decir. El Weston, no. No solamente lo quiere. Envió una oferta ya para llevar al jugador. No sé si en préstamo o en compra definitiva, pero pudiera ser una oportunidad para Durán de ser titular. Porque es que, lo hemos dicho, mientras estén en Aston Villa, Walkings, está tapado. John Hader Durán. Y el titular en Weston va a ser Micaela Antonio, ¿no? Hay que ver. Ah, el jamaiquino. Sí, pero tuvo algunas lesiones en la temporada que pasó. Uy, atención, cobra, tripié. Tiene la pelota, raíz. Peligrosísimo, Inglaterra en la pelota quieta. O sea, se hace ostensible el peligro, amigos, del equipo inglés. Este programa, este programa parece de saltimbanquitán. Voy a contarles que Kevin Viveros apareció ya en las huestes del Atlético Nacional, ¿oyó? Bueno, consiguieron los de Nacional un arreglo con el Sarajevo. Hombre, y hablando de arreglo, Martín, ese muchacho Córdoba del Cali está interesado en irse. Y la opción la tiene para Nacional. El Cali quiere alguna operación con el Nacional y Nacional muy fríamente le contestó. Ustedes paguen 615 mil dólares que deben y volvemos a hablar. Ahí queda, ahí queda la operación. No quiere estar que se vaya. Pues que vaya. Que pueda ser, sí, además, pues viendo los amistosos, aunque en eso hay que tener cuidado, porque sí son equipos que están en pretemporada, y lo que vimos, sí, pues un equipo completamente engranado, como tieso, rígido, un equipo, pues que es alarmante, pues, si empezara ya el campeonato. Y ya casi va a empezar. ¡Remate de Kane! Muy bien, el arquero neerlandés. Pero, Hernán, arremete, ¿oyó? Es un aguacero tóxico, químico. No. El de Inglaterra sobre el equipo neerlandés. Es que tienen tiempo, Martín, por verdad. Es que apenas llevamos trece minutos de la inicial, está ganando países bajos uno a cero. Este caso me parece bueno para el Cali si llega Eric Ramírez. Yo le había dicho a los oyentes que lo vi jugar con la selección venezolana, inclusive marcando un gol ahí en la copa. Ese jugador, siempre que entró en Nacional, me parecía que era buen jugador. Lo que ocurre es que en Nacional, llámese Repeto, o el antecesor de Repeto, cuyo nombre no me acuerdo, les daba por poner a 2-9, a Duque y a Eric Ramírez, y ahí se tapaba uno o el otro. Eric Ramírez para jugar en punta y en solitario, Martín. La pelota para saca, saca por la parte derecha, va a rematar de zurda, atención, mire, saca, 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 remata el barco. Lo bloquea, remata arriba. Kane, señores, la pelota por encima. Agarró de volea, violento, el pomposo jugador, amigos. Remate con espacio, con libertad. Le otorgaron, le concedieron, remató y la pelota por encima. Se salvó. Pero le cometieron falta. Martín, le cometieron falta, Repeto, dice que no, que tranquilo, es que eso es normal, que es una planchita chiquita. Uy, es una plancha. Hay plancha, no, no, hay planchas grandes, hay de vapor, y esta que es una planchita, dirá el juez. Bueno. La van a revisar, eso puede ser penal, ojo. No, es que es en zona de penal. Eso sí. A pesar de amigos. Ah, pero. Uy, claro, Martín, aquí la estoy viendo. Sí, señor. Le pegó en el empeine, de una vez le metió arriba el suelazo, ¿yó? Uy, no, hablando de suelazo. Ay, cuidado con eso, Uruguay. Uy, ya. En suela. Sobre el jugador. Kane, estábamos hablando. Eso es penal. Puse que una planchita, ¿no? Penal. Pinchas de frente. Penal, amigos. Sí, sí. Penal diáfano, prístino, cristalino. Bueno, Javier, mira, poneme cuidado, prístino. Una jugada traslúcida, amigos. ¿Quién lo va a cobrar? Harry Kane, debe ser, ¿no? Si está bien. Si no le duele el empeine. Conversa. La bestialidad, Kane. Mira, no le digas así, mira, que ese capitán de los Países Bajos, claro, la falta de Don Fris, está bien clara. Bueno, y no, el capitán es el único que puede hablar y entonces le va pidiendo como, uh, claro, es que una planchota. Ahora sí ya no es planchita y no planchota. Bueno, ¿quién va a cobrar? Acrílico, acrílico hepático para el jugador Don Fris. Lo va a patear Kane. Baja Riqueira, amigos, a descargar la furia, a depositar simplemente el adminículo adentro del marco del equipo irlandés. Ahí viene, le conceden ahí la situación a, para el equipo, al equipo inglés, amigos. Bueno, a ver. No lo han podido abastecer de todas las viandas, pero bueno. Capitán, ¿no? Eso es correcto, amigos, es el caudillo, es el que maneja el patronato. Bueno, 17 minutos en este patronato, a ver. Vamos, va Kane, verifica el perímetro, verifica la distancia. Me voy con el palo derecho, ¿sabes? ¡Arreve, Kane! Me voy con el palo derecho del arquero, a ver. Ahí va, en este salvaje contorno viene Kane al marco, baja galasa. ¡Gal! Gal, 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 sin esmaltes, sin brillos, sin barnices, simplemente un rebate seco abajo, para resquebrajar las chapas geológicas, amigos. Y es el uno a uno, toda la tropa, toda la legión y el piquete de Inglaterra se abalanza, sobre el monstruo del Bayern Munich, que ha sacado de la bombona, de la garrafa. Simplemente un remate y un recurso para empatar, para ver si por fin Inglaterra vuelve a los laureles y a los galardones en los anaqueles, como internón peláez. Las bombonas. ¿Qué? Te dije, al palo derecho del arquero, vale, metió abajo, fue al rincón, ese no llegaba el arquero que se tiró, pero no, es que estaba muy ajustado al palo el remate de Harry Kane. Y este partido, como lo advertimos Martín, va a tener muchos goles. Van apenas uno a uno, y aquí acuérdense que si hay empate hay alargue, y si hay alargue hay penalti, bueno, mejor dicho, estamos hechos para aguantar. Bueno, Martín, que es una manera de aminorar los nervios para el Fuego de Colombia, ¿cierto? Porque va uno ahí, tranquilo. Hola, Martín. Tranquilo. ¿Qué hacemos con este rebelde de Homer Martínez? Homer. Homer Martínez. El camión Homer Martínez. Homer Martínez, no sé, se dio cuenta que no iba a ser como muy titular, que digamos, yo me voy, aquí hay una oportunidad para el Medellín. Dicen, yo no estoy seguro, que ya presentó examen en médico y tal, el grupo de FUA, le dice, Martínez, venga acá, que usted dé acá. En cambio, tu paisano, no, tu protegido, Wasmer Pacheco, se puso de avispado, él no, el empresario que lo maneja, le dijo, vaya, diga que usted tiene ofertas del exterior y pida que, y el muchacho fue su inocencia. No, no, que usted se va a ganar tanto, iguale, iguale que no, me van a pagar allá, pero ¿dónde? Un equipo fantasmagórico, ¿dónde está el equipo? Entonces, vos haciendo negocios con FUA de plata, y FUA le dijo, FUA, hay una oportunidad para el exterior, viene que hay un billete y qué tal, entonces FUA le dijo, no, pues, bueno, traiga la oferta a ver qué hacemos, y FUA vio que no aparecía ninguna oferta, y dijo, no, usted ya no, no está en este cuento, se va, quede libre, busque su equipo, y hablamos después. Y después, resulta que el muchacho ya se desesperó y dijo, oiga, don FUA, hombre, yo me equivoqué, ¿por qué no? Me vuelven a reintegrar, y FUA como que le dijo, no, no, sabe que mejor no, busque otro equipo, lo tienen ahí, él y Homer, Homer ya, dice que en el Medellín, y Walmer no le parece tanta bola, José Empresario, Walmer. ¿Qué te dijeron? Walmer. ¿Homer puede ser central o volante de marca, Homer, mientras que Walmer sí es lateral derecho? No, ¿qué tal que aquí se me apareciera Martín un día y me dijera, mira, que subíme el sueldo, porque es que los de la tele de tal, dicen que... Tengo una oferta de Zutatenza zarzal. Una cosa así, bueno, hola Martín, hombre, ese muchacho, ese me parece buen jugador, es el Eid del Berrío, ¿no es cierto? Él tiene contrato con Junior. El buen Luis, jugó muy bien en Pereira Luis. En Pereira, no, y al final en el Junior también. También. Me da la impresión de que de pronto, yo no sé por qué Santa Fe lo estaba buscando, era que hay opción de que se vayan. Es un jugador muy interesante, un volante mixto, ¿no? Sí, pero hace gol. Que es un buen enlace, se conecta bien con el medio campo, es un catéter que... Un catéter. Sí, 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 está bien. Sí, es un catéter ahí en el medio campo, es muy interesante, ¿no? Te cuento que ayer, mira, en las distancias entre la Europa y la cancha de River Plate, hubo silbatina en común para Cucurella, Cucurella, como dice Martín. Cucurella, sí, porque es español. Bueno, para Cucurella... El apellido es español, por ejemplo, el apellido no es italiano, es español. Bueno, entonces Cucurella lo agitaron los hinchas alemanes, claro, que porque él era el culpable, claro, él fue el culpable, pero jugando, de la eliminación de Alemania, ¿me entiendes? Con la jugada del pénalte aquel famoso, entonces, eso lo silbaron cada vez que agarrara la pelota, que yo no deseo hacer la permanente ese muchacho, pero bueno. No, es pelo natural, es pelo natural. Sí, pero cuídate. Bueno, y en la cancha de River... No, me parece que tiene personalidad. Y pelo, ve, en la cancha de River... Me cae bien, me cae bien Cucurella, me cae bien. No, pues claro, es así. Sí, yo te entiendo. Ve, y en la cancha de River le pegaron una agitada y una silbatina a Demichelis, uy, Martínez, hombre... Uy, uy. ¿Qué pasó? ¡Remata el marco! ¡Se salvó en la raya, señores, el equipo neerlandés arremetía! De verdad, por un minifundio, por los estrechos límites, fue eludiendo jugadores Foden. Señores, iba a definir y en la raya salvaron al equipo neerlandés que ya se veía ensartado como una lechona de convite tolimense, amigos, porque esto sigue 1-1 y casi al otro al segundo, el equipo de Países Bajos. ¿Qué tendrá que ver la lechona con Foden? En todo caso, los serranos. Pero te cuento una cosa, después del empate, estoy viendo que Inglaterra tira todas las naves arriba, yo, todo para arriba, allá van. El fútbol es rutilante, es fulgurante, amigos. Y ese es el momento, ellos saben que está un poquito acoquinado el equipo holandés, y entonces hágale de Países Bajos, para no decir Holanda. Países Bajos ha pertrechado en su coraza, soportando el ponzoñoso ataque del equipo inglés, amigos. Hola, Martín. El diario Ovación, que es del diario El País de Montevideo, me confirma Guido Hernández, que me manda el dato, confirma que Alfio el Coco Basile está internado en una clínica de rehabilitación neurológica. ¿Quién sabe qué le pasaría al Coco Basile? Personajote, ¿no? Hay que oírlo contando el cuento de Teo Gutiérrez acando el revólver, a veces es una maravilla ese tipo. Grandioso. Bueno. La voz es estentoria, esa voz como en la tumba de él, ¿no? Cuando nosotros lo invitábamos en la luciérnaga, siempre hacíamos la llamada y contestaba a él, pero con la voz. ¿Quién habla? La hija del Coco. ¿Quién habla? La hija del Coco. Muy bueno. Bueno, ves, hay que ponerle chacé. Hola, Martín. Te voy a decir una cosa. ¿Sabes quién es el asesor, el número uno de este técnico inglés, Southgate en la selección? No lo vas a creer. El asesor es un holandés, Hal Senbein. ¿Te acordás del nueve? Ah, sí, un número nueve de Leeds. Y en el Atlético de Madrid jugó. Y en el Chelsea. Sí, un nueve, muy bueno. Fue buen jugador. Muy buen jugador, sí, era un nueve. Y ese es el asiste. Ese jugó el mundial del noventa y ocho, él está en la nómina, pues no era titular, pero... Yo no sé si fue, sería compañero de Koeman, puede ser, ¿no? En selecciones. Sí alcanzó a estar con Koeman, sí. Ah, sí. Con Koeman. Ese es el hombre que le habla al oído al señor de Inglaterra que... Bueno, Martín, a todas estas, ¿qué tiempo de juego llevamos ahí ya? Bueno, mis queridos amigos, veintisueve minutos y arrebete ahora el equipo de Países Bajos. La pelota por el sector izquierdo viene para GACPO. GACPO analizando, verificando, simplemente midiendo el trámite. Va, es engorroso ahora para el equipo neerlandés, penetrar la defensa del equipo inglés. La pelota va quedando para Debrie. Adelanta las líneas el equipo de los Países Bajos. Lo hace, le hace con un advenimiento Hernán, como con cadencia. Cadencia marcial, de marcha mecánica, no tan extenuante, no tan intensa. Eso sí, coaccionante. Eso viene siendo, falta el torpedo, falta de pronto un bodoque que no vaya en declive, como lo logró con Simons. Recuperó el equipo inglés. Yo te entiendo las comparaciones. El bodoque se usaba mucho en las escuelas, en los colegios, el bodoque. Pero bueno, ha tomado como cierto aero el equipo de Países Bajos o ha quietado el ritmo, ¿me entiendes? Que venía acosado permanentemente por Inglaterra. Ha respirado un poquito, pero aquí vuelve a reiniciar. Saca por la derecha, joven. Veo un fútbol más refrescante, más balsámico, más aromático del equipo inglés. Me parece que está más despierto. Me parece que es más vistoso. Y están con mayor actitud, me parece, el equipo inglés de ir al ataque, de buscar el partido. Y ha logrado un coloquio de gran calado futbolístico por momentos, amigos. ¿Estás autorizado, si hay acción de gol, a interrumpir los mensajes comerciales que serán repuestos de inmediato? Señor, una pausa. Por viendo, va tejiendo, va trenzando, contemplan y avisonan una perspectiva lúgubre los jugadores de Países Bajos ante los ataques consuetudinarios del equipo inglés, amigos. Pero te digo, Martín, pero viendo el partido, si Inglaterra toma posesión de campo y todo, el equipo rival ha tenido dos o tres escaramuzas más generadas en contragolpe por la derecha, ¿no? Pero los ingleses son los que están como atrevidos, más atrevidos para llegar al área visitante, o rival mejor. Hola Martín, te confirmo, ¿qué fue lo que le pasó? Bueno, sé qué le pasó a Álvaro Morata, él salió como golpeado, pero cuando termine el partido, que hay invasiones, o sea, ha visto en la Copa de Europa, algún guarda de seguridad corrió a proteger a Morata con el infortunio de que lo estaba lesionando, ¿no? Lo estaba, ¿ah? Lo golpeó, creo, lo alcanzó. Sí, lo... ¿Lo tumba? Lo pisoteó y... Sí, por protegerlo. Y salió cogiendo, sí, por protegerlo, pues, por ayudarlo, por más hacer. ¡Remata al barco! ¡Oh, Fouden, zurdazo! Recobraron una pelota, la reconquistaron. El medio campo es así de Inglaterra. En este momento, realmente rescató su partido, porque está atacando el minuto 38, el rebate de Fouden, de zurda, y la salvaguarda del arquero Nerlandés contuvo el rebate y amparó su marco. Te voy a dar una explicación, una identificación de barrio. Ese saca es una culebra brava, ¿oyó? Ese man... ¡Es un oficio! Bueno, el hombre en la izquierda, en la derecha, perdón, con esa zurda para, amaga y tal. Hola, Martín, este dato me llama la atención. Ese delantero que tiene el Flamengo, Pedro, le sacaron los datos, Pedro es en este momento, ¿quién lo creyera, Martín? Bueno, Martín, entiendo que es goleador de la temporada, mira, en 34 partidos, Pedro ha hecho 25 goles, ha hecho 7 asistencias, ¿cómo te parece? Los mismos de Mbappé. Exactamente. Voy a ver la tabla de goleadores de 2024, ¿cómo va? Bueno, yo tengo 32 de Pedro. Tengo, mira, tengo a Pedro de quinto, Mbappé... ¿Pero con cuánto lo tienes en la tabla? Yo lo tengo con 25 goles, 34 partidos, 0 as de 34, y el goleador es Aymen Hussein de Irak. No, no, pero Martín, no, no, pero te corrijo, es claro, ha trazado tu dato. Hoy, hoy, Pedro en Flamengo tiene, te repito, si no oíste bien, 32 goles en 12... Bata, ¿en cuántos partidos? No, 32 goles, sí, en... en 34... Ah, no, tenés razón, 25 goles en 34 partidos, tenés toda la razón, me equivoqué. 25, pero entonces, ¿cuál es el máximo en este momento? Mira, el máximo hoy en día es, en este momento, Aymen Hussein de Irak. Bueno, ¿cuántos tiene? Tiene un equipo que se llama Alcubua, 27 goles en 31 partidos, el promedio es de 0, 87. El segundo es Akram Afif, de Qatar, juegan Al-Sat, tiene 25 partidos, 26 goles, 1-0-4. Bueno, pero, conocidos. Tienen Akram Afif. Jocheres, tercero, el sueco. Ah, en Portugal. El segundo es de Lisboa, exacto. Sí. Veintiséis goles en 30 partidos, 0-87. Mbappé, cuarto. Veinticinco goles en 34 partidos, 0-34. Pedro igualito que Mbappé, exacto. Hay un marroquí, el Cavi, el de Olimpiakos, que fue la locura en la Conference League. Lleva 24 goles, va a jugar de gana. No, sí, los conocidos. Miguel Borja, décimo. Esta es la noticia. Veintitrés goles en este año, veintiocho partidos, 0-82 y de River. No, muy bueno lo de Borja, oís. Muy bueno, está bien. Pero Pedro tiene la ventaja de que mañana Flamengo creo que juega, sí, mañana juega en el Brasileirao, puede ser, para Pedro que anda en racha. Sí, hombre, me confirma Martín, Miguel Rodolfo Cote, el caso de Basile, los médicos, el dato es este, o el diagnóstico, deterioro cognitivo severo de origen vascular. O sea, está complicado el hombre, ¿oyó? Bueno, hola Martín, hay un pelado, ahora que están de moda todos los pelados, que Yamal, que Edric, bueno, hay un portugués de 17 años, de nombre Rodrigo Mora, juega en el Porto, le hicieron contrato hasta el 2027, dicen que va a ser la gran figura del futuro, Rodrigo Mora. Sí, es un medio centro ofensivo y es diestro, y es la locura en el Porto, es un jugador que es como el volante ofensivo o media punta, y viendo, o sea, los datos, por ejemplo, en Copas Europeas Juveniles es goleador, o sea, no solo es que es un media punta o es un volante ofensivo que puede organizar, no tiene mucha pegada. Qué bueno, Rodrigo Mora. Así se llamaba un uruguayo que hubo en River, ¿te acordás? Que se tuvo que retirar, por un problema. Se llama igual, lo que pasa es que ese era uruguayo y este Rodrigo Mora, homónimo, es portugués. Portugués. Hola Martín. Nacido en Portugal, sí. Con el penalti que pudiste describir en tu estilo, Harry Kane alcanzó a Alan Chirar, máximo goleador histórico de Inglaterra en la Eurocopa. Cada uno queda con siete goles, me confirma Álvaro Incapié. ¿Qué? ¿Cómo te parece? Pues me parece... Lo que pasa es que Chirar, Martín. No, sí, pero más delantero parece que fuera Chirar, porque mirá que Chirar hizo los siete goles en nueve partidos. Harry Kane ha hecho los mismos siete goles, pero en diecisiete partidos. Uy, pero es un goleador. Ah, no, no. Además, un goleador muy completo. Él se tira atrás y se convierte en un enganche. Tiene las formas, las hechuras de un volante ofensivo, pero es un nueve. Yo no sé si estás de acuerdo, pero unos pasajes extraordinarios cuando él estaba en el Tottenham y jugaba a Son, el coreano azulano. Sí, claro. No, ese son picados a unas velocidades y este Kane le jugaba bien. Lo entendía. No, y Chirar fue un gran delantero del Newcastle, un jugadorazo. Y de la selección. Y el Blackboard Robbers quedó campeón con un equipo que no es grande y va, va, saca, va, saca, va, saca, saca al sector izquierdo por aquel pasillo, viene el centro de tripié y se la regaló al arquero neerlandés, amigos. Está que desenrolla el ovillo, la madeja, el rollo, el revoltillo. Está que lo desenreda el equipo inglés, uno por uno, amigos. Y está para acabarse la etapa inicial. Estamos sobre cuarenta y cinco ya. Bueno, Martín, los vecinos del Ecuador siguen buscando técnico para atender la eliminatoria. Es que una cosa es la Copa América y ahorita ya la eliminatoria es septiembre. Entonces siguen buscando técnico. Hay uno que ha tomado fuerza y tiene muy buen nombre en el Ecuador. Claro que está en México. Hablo del uruguayo Guillermo Almada. Ese lo están buscando, pero no sé si llegará a dirigir a Ecuador. Él trabajó en Ecuador y conoce bien el fútbol ecuatoriano, ¿yo? Pues hombre, es que ganó una liga con Barcelona de Guayaquil en dos mil dieciséis. Ganó una liga mexicana con el Pachuca en dos mil veintidós. Ganó la Conca Champions con Pachuca ese año. Es un técnico uruguayo muy interesante y conoce muy bien el fútbol ecuatoriano también, ¿no? Ese me parece que es el que puede salir adelante, ¿no? No sé, Guillermo Almada, falta ver si... Bueno, esto sí es un rumor, Martín, de dos cuentos raros. Dice que Mario Balotelli, oíme, que estaba por ahí en estos días ahí caído de la que sabemos. Caído de la guayaba, sí, de la rasca. De la guaya. Oíme, podría ser jugador del Corinthians, ese es el cuento que le contaron en... O sea, pero para engatizar a la gente. ¡Ay, vamos a traer a Balotelli! ¿En serio? Balotelli en las discotecas paulistas debe ser... Me adoro yo, el hombre. Oye, además que él como que tiene aguantes, que tiene un hígado. Ah, ¿no? Es que eso metaboliza ACPM, o sea, lo que sea. Tiene blindado. Oíme, y ya salió de la dana de Mirspor, ¿no? Salió de ese equipo turco. No, ese es que no, ese es... Ahora veamos. Amónio. A ver, siete goles en dieciséis partidos llevan en el fútbol turco, ¿oís? No, sí, pero... Tiene razón. Es aventurero ese. Ese es aventurero ese. Tiene razón, amigos. Pero... No, la última temporada. Pelotana. Martín, la pelota la tiene ahora Países Bajos, se está enfriando, pero ya no hay tiempo. Atacante, atacante italiano, está libre, no mercado, después de dejar. Oye, a este hay algún astro que se le mueve y se enloquece. Bueno, mira, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una pausa. No, la noticia más importante de la Copa América la vamos a tener esta tarde, a partir de las seis y media en el servicio de la W, para acompañar Colombia-Uruguay, Colombia con todo, Uruguay con... Aquí no hay disculpa, llegó la hora, punto. Pero también hay hora para tantos deportistas colombianos, cuando ha terminado el primer tiempo uno a uno, Inglaterra, Países Bajos, digo, para tantos deportistas colombianos que se destacan o quieren destacarse en otras áreas. ¿Cuáles son? ¿Alejandro? Hernán, empezamos hablando del Tour de Francia, que nos regaló hoy una muestra de altísimo nivel de Tadej Pogacar y Jonas Vinegar, que sobre el final de la decimoprimera etapa, protagonizaron un mano a mano fuerte. En la general, Pogacar sigue siendo el líder, pero ahí cerquita está Vinegar. En cuanto a los colombianos, Santiago Buitrago ahora es el mejor de los nuestros, ocupa la decimocuarta posición a nueve minutos cuarenta y un segundos del líder, mientras que Egan Bernal ahora es decimoquinto a diez minutos dieciocho segundos. En el tenis, la antioqueña Emiliana Arango se clasificó a los octavos de final del ITF de Contricksville, en Francia, en donde se enfrentará mañana a las diez y treinta, ante la alemana Carolina Werner. Por su parte, Daniel Galán, el bumangués en el Challenger de Brownswick, se impuso ante el peruano Juan Pablo Varillas por parciales siete, seis y seis, cuatro, avanzando a cuartos de final, en donde se medirá con el argentino Pedro Cachín. En el Mundial de Apnea Indoor, Colombia tuvo una decorosa participación. Sofía Gómez impuso un nuevo récord nacional en la prueba dinámica Sinaletas, alcanzando los ciento cuarenta y tres metros. Ocupó la decimocuarta posición en la general. También estableció un récord nacional en la prueba dinámica Vialetas, alcanzando una distancia de ciento ochenta y dos punto cinco metros. Mateo Rodas registró una nueva marca continental en la prueba Speed, alcanzando una marca de cuatrocientos metros en cuatro minutos treinta y tres segundos, ocupando la sexta posición a nivel mundial. Hay que recordar que esta prueba se realiza por debajo del agua, sin la posibilidad de respirar. El veintiocho de julio tendremos la media maratón de Bogotá. Entre los participantes más importantes se encuentra la kenyata Angela Tanui, los colombianos Iván Darío González y Carlos San Martín, la ecuatoriana Paula Bonilla, los kenyatas Filemón Quilplo y Alfred Barchat, todos ellos del equipo Adidas. Y por último, el equipo femenino de squash colombiano, compuesto por Lucía Bautista, Catalina Peláez, Andrea Soria, se coronaron campeonas del suramericano de squash disputado en Santiago de Chile. La santandereana Bautista se coronó campeona en el torneo individual al derrotar a Catalina Peláez. Por otro lado, en el squash destacamos a Juan José Torres y José Santamaría, a colombianos que nos estarán representando en el Mundial Juvenil de squash en Estados Unidos, los dos colombianos top 10 del mundo actualmente. Muy bien, señor. Hola, Martín. Este dato me lo manda Mauro Stach. Y es cierto, entre los 13 goleadores del mundo en este momento, los 13 mejores goleadores, solamente hay dos suramericanos, Pedro el brasileño con 25, y Borja el colombiano con 23. Y si alguien pregunta, Cristiano Ronaldo cierra la fila de los 13 con 22 goles. Bien por Borja y bien por Pedro. Hola, Martín. Te iba a preguntar, ¿vos sabes algo de que un jugador gringo llega al Borussia Dortmund, de la Bundesliga, al Borussia? Sí, Hernán. Eso es un extremo que está en Islandia, ¿no? Que es un zurdo por derecha que va a llegar al fútbol, ya te digo, es un... Sí. Sí, es un extremo. Sí, vi la noticia. Ya te digo exactamente quién es. Campbell. Ah, Campbell, exacto. Es un zurdo. Sí, cierto, Campbell. Es un zurdo por derecha, y tiene la doble nacionalidad. Islandés. Hola. Sí. Y gringo, y habla muy bien de Eloís. Bueno. Pues tiene 18 años, es... Hay que ver. Formado en Atlanta, ese señor Campbell, Cole Campbell, 18 años. Es cierto. Nació en Houston. Aquí me dice Michael Cervecero, me preocupa tanto triunfalismo, no. Yo diría que hay optimismo. ¿Hay con qué? Si uno dijera, no, es que este equipo está desvencijado, no tiene ataque. No, no. El equipo está bien, llega en buen momento, que es otra, llega en buen momento, como también llegan los uruguayos, ¿no? Vamos a ver. Hola, Martín. Desde Austria, esto me parece rarísimo, dicen que David Alaba podría quedar por fuera hasta el 2025. En el Real Madrid, donde él juega, dicen, en cambio, que la recuperación va por buen camino. Lo cierto es que Alaba hace rato no juega, pues. No sé. Es que, a ver, él tiene afectado, dicen que, el cartílago de la rodilla. ¿Ah, sí? Sí, se le afectó muchísimo. Ha sido una lesión parecida a la de Courtois. Pero dicen que esto que ha pasado con el tema del cartílago le puede producir una recuperación que es mucho más demorada, ¿no? Sí, sí. Que más de lo normal. Entonces, que es muy posible que hasta 2025 no pueda jugar. O sea, que locura ello, ¿no? Más de un año, ¿no? Porque... Sí, más. Uy, es más, en las formaciones del Real Madrid no cuentan con él. Pero bueno. Sí, entra el muy bueno austriaco, zurdo. Está próximo a llegar a un acuerdo con el Atlético Bucaramanga Adalberto Peñaranda. Ah, sí. Que se va a sumar al Bucaramanga. Que vuelve en Málaga, de España. Y... Ah, y te tengo otro. Ahora que viene de Colombia. Hay un muchacho colombiano que hace poco lo encontramos, Mateo Zuleta, creo que le llamamos. Ah, es un extremo, sí. De Leones era. Que estaba en Brasil. Viene. Vuelve a Colombia. En Guayán. Es un zapato Zuleta. No, Zuleta es un volante, un extremo, un extremo, sí, señor. Que volvería a Colombia. O sea, volvería a un equipo de Colombia. Sí, pero no sabemos a cuál. Y para tu tranquilidad, mañana jueves, Junior jugará contra el Deportivo Cali. Un amistoso. Tranquilo. No, no, no. De verdad que estoy muy... No, no, no. Tranquilo. A ver, ¿cuándo van a contratar un defensor central, hermano? O sea, dos. No, pues preguntales, preguntales. Por favor, hermano. ¿O será que? Martín, parejos técnicos, pobres de equipo. Ay, por favor, consigan un dos. Por favor. No, sí, Hernán, de verdad que estoy muy asustado. No, sí, yo te entiendo. Te he asustado. El 16 de julio, Hernán, arranca Cali contra Pereira. Me vuelvo loco. Ya en este momento estoy ya durmiendo como tres horas por esa situación. Bueno, este jugaba bien en el Huila, pero ya ha dado vueltas, porque en el Medellín dicen que sí están interesados en el brasileño Marcos Vinicius, aquel que jugó en el Huila. Vamos a ver. Bueno, Martín, para que te tranquilices, el tiempo ha terminado. No, 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 no.